Vamos a la primera noticia del día jueves, me gusta decir los días Personas, historias y hechos, vamos a hablar un poco de todo eso A ver... ¿Le han pasado cosas extrañas limpiando su casa? Rápido, así, al tuntún Cualquier zona, cualquier lugar, cualquier espacio ¿Qué? Cosas extrañas, extravagantes, insólitas, exóticas No sé, que encuentren cosas que no saben que estaban ahí Sí, sí, sí En mi casa antigua... Mi título de abogado, de hecho, hace poco tiempo No, no, me pasó de estar limpiando que se sale un zócalo Sí De la pared Sí Y cuando se cae el zócalo de la pared, estaba conectado con la casa de al lado ¿Un agujerito? ¿Un agujero? Sí Mirá Y del otro lado no se daban cuenta Te están espiando Bien Yo me ponía a escuchar y a mirar Ah, ah, tincho ¿Y vos tu título que no lo encuadraste? Que lo encontraste así tirado No, a mi título lo fui a... ¿No lo enmarcaste? Eh, yo a mi título lo saqué de acá Este era el estudio de mi viejo Sí Eh, y lo llevé a... Me lo pedí ahí porque lo llevé a... Tenía que llevarlo para que me reconoceran la condición de título universitario en un empleo Ah, bien Y... Y lo llevé a la radio Y después quedó ahí Y después lo llevé a mi casa, el tío Y no sé por qué le saqué los vidrios Le saqué los vidrios No, no Y hace poco estábamos limpiando y aparece un rollo blanco Abajo una cama entre varijas Rollo blanco Era mi título universitario Estaba ahí Tanto tiempo peleando por él Tanto tiempo Tan deseado era Y mirá donde terminó Debajo de... Mirálo, colgálo, hazlo cuadrillo No, ya lo recuperamos Ahí está Para que mis hijas sepan que alguna vez su padre se quemó las pestañas estudiando Bueno, hermosa, gracias por las anécdotas y las historias Ah, estábamos en la psicología Sí, le voy a contar esta historia que ocurrió en Inglaterra Sí Le voy a contar la historia de Sam Un hombre que decidió nivelar el jardín de su casa ¿Eso es un nicho? Escucha esto Decidió nivelar el jardín de su casa y descubrió la entrada a un búnker secreto ¡No! Hablamos mucho de túneles acá ¡Qué lindo! Esto es un búnker Sam se encontraba trabajando en el jardín cuando encontró un búnker subterráneo secreto Que al parecer era de la Segunda Guerra Mundial ¡Qué bueno eso! ¡Por favor! Claro, porque Londres es esto Sí Londres fue bombardeado, hay que recordar Le pongo un asador a eso Claro, tipo guaridas para las catástrofes climáticas también sirven Cuando suena... No, chicos, pero tienen una guarida a la casa Volve, volve No, no, pero hay casas que tienen guaridas para cuando... Sotano Pero no, pero esto es un pasadillo Bueno, para nuestra oyente Joshi Pinsky Que está en la franja de Gaza Sí Nos mandaba fotos de los búnkers donde se refugiaban cada vez que había bombardeos Y estaban en algunos jardines comunes ¿Cuándo suena una alarma? Claro, sí, empieza a sonar la alarma, en la televisión también empieza a sonar la alarma Y generalmente creo que es compartido entre varios que tienen casas ahí Van al búnker y bueno, se refugian ahí en el bombardeo Bueno, Sam es un plomero de 34 años Joven Inglés Qué joven laucha que es Sí, es muy joven ¿Te parece bonito? No No Dudaba... Yo respondí también, no sé por qué Dudaba en seguir explorándolo al terreno al principio por temor de romper algo estructural Por ejemplo, un caño, pero finalmente se animó Mi pala atravesó el suelo hasta el vacío Dijo Sam Mi suegro se acercó a echar un vistazo Descubrimos el viejo techo de cañón y las escaleras de piedra ¿Cuántos años tendrá eso? A simple vista parece un nicho, chicos El de la izquierda Sí, unos 70 y pico seguro Parece un nicho Después parece la casa de un perrito al de al lado Una mansión tenía el perro Sí, pero sí Lo de la derecha es la transformación Porque el viejo búnker subterráneo Se terminó convirtiendo en un fabuloso baño Para el bar que posee junto al jardín Sam Ah, bueno, en Bombiván Armó un baño el pibe Ah, un baño hizo ¿Qué es otra cosa? ¿Qué es por el par de respeto? ¿Qué atropello a la razón? ¿Qué profundidad tenía? Hace un bar ahí No, no tenemos datos precisos Pero era un pequeñito búnker No creo que entre mucho No, no encontró nada No encontró cadáveres ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Alguien que se perdió y no lo encontró? No, sí, para mí parece Yo pensé que era un nicho, chicos En la foto de la izquierda con la escobita Para mí era un nicho eso No sé Che, ayer vi una serie de Netflix Que se llama La Casa de los Secretos Una serie India No quiero nada Veanla, veanla No, porque después no puedo dormir ¿Cuál es hora cada capítulo? Por último Sam Ya le conté qué sueño Tres capítulos Esta es una extraña declaración Cuando terminó de hacer el baño para su jardín Dijo Tengo un jardín grande y agradable Y un bar cueva para hombre Así que es bueno para el entretenimiento Y de esta manera mis amigos No tienen que usar el baño de la casa O sea, ¿qué manda a sus amigos al baño del jardín? Un bañito, claro Ah, Sam Poné el baño de tu casa Ah, para que no se lo ensucie ¿No es un poco sacríleo? Quisiera ver el patio Pero para mí Para mí hubiera sido peor Si lo que decía Connie Si hubiera encontrado algo adentro Claro Como no encontró nada Y lo transformó en un baño Me parece que Ya veo que va al baño Y va a tirar la cadena Y ¡pum! 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 ¡Uy! ¡La bomba! ¡La bomba en agua! En ese caso Volvería a salir en la 5 de la ucha Claro Claro que sí Así que vamos a hablar Segunda noticia ¿Se acuerdan del hombre del baño? Segunda noticia Parte de mi línea editorial Lo dice un poco el título Es por ahí Es por ahí Mundo es por ahí Se realizó una encuesta en Estados Unidos Donde el 80% de los trabajadores Están a favor de una semana laboral de 4 días Connie ¿Qué te pasa? Para un poco Está todo el equipo de recfetejando Me traiciona un poco mi condición de jefe Lo reconozco ¿Qué vas a decir? Pero te voy a decir algo No está delegada Seríamos mucho más productivos Más power Pero perdón Pensalo ¿De cuántas horas estaríamos hablando por día? De 8 Y si ya existen las jornadas laborales de 8 horas ¿Eh? ¿Cómo no? 4 home office 8 por 4 es 32 En lugar de ser 40 Serían 32 horas semanales ¿Y 4 home office? No, no, no La tendencia es 4 días de 5 ¿Para cuántas horas son? ¿40 semanales? 3 días de fin de semana ¿40 semanales son? Como fin de semana largo Todas las semanas 4 por 3, digamos Ah, sería un lunes No un viernes Por ejemplo Le voy a tener un par de datos De esta encuesta El viernes El fenómeno A partir de esta semana ¿Mañana no venimos? No seas ligera No seas ligera No volví Escuchen esto El fenómeno de la gran renuncia Continúa en Estados Unidos Este año se han roto dos ocasiones En dos ocasiones se han roto El récord de trabajadores Que renuncian a sus empleos Yo no sabía esto Solo en agosto Se registran 4,3 millones De renuncias a trabajos La firma financiera Sheffers Es la que hizo esta encuesta Trabajadores estadounidenses De entre 22 y 35 años Que dejaron sus empleos Para saber Qué factores Los hubieran hecho Seguir trabajando La mayoría El 43% Respondió Que se hubiera quedado Obviamente Si le aumentaban el sueldo Pero La encuesta También descubrió El dato que estoy tirando acá Que los 80% El 80% De los entrevistados Apoyaba la idea De que iba a continuar En su trabajo Si la semana Se convertía En jornadas De 4 días De laburo Si el home office También vino a cambiar Todo un poco La tendencia Porque mucha gente Se dio cuenta Que era inútil Viajar tantas horas Claro Estar tantas horas Preparándose Tantas horas Viajando Arriesgándote También En algún punto Y nada Eso Bien Me encanta Es un dato importante Varios países Ya lo aplican A esto Hemos traído acá Ejemplos Islandia España Finlandia Estados Unidos Lo está empezando a discutir ¿Vos decís que se necesita Una reforma laboral? Es momento de hacer encuestas En Argentina Chicos Hagamos encuestas ¿Usted qué piensa Con Incherep? Ya lo hablamos Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo De hecho Yo creo que los medios Deberíamos hacer tiras De lunes a jueves No de lunes a viernes Lo que pasa es que los viernes Supone un cambio cultural Supone un cambio cultural Creo que la gente Rendería mucho más Y creo que Bueno Usted puede innovar Tal vez No No A ver No Pero Rick siempre fue innovador Claro Si perdían por ese lado No De todas maneras Tendré que laburar 10 horas por día De todas maneras Quiero decir algo Preguntarle a los trabajadores Si están de acuerdo o no ¿Colaburar un día menos? Es como ir a preguntarle A los chicos Che ¿Le gustan los chocolates? Lo mismo Lo mismo Pero depende También de cuántas horas Trabajás por día No escuchaste Cuál fue la pregunta Específica de la encuesta Porque la pregunta fue ¿Cuál sería Uno de los argumentos Por lo cual No hubiera renunciado Las renuncias En los trabajos de Estados Unidos Vienen aumentando Desde agosto Sí Entonces Uno de esos argumentos Fue que El 80% dijo que Si la jornada laboral Se hubiera reducido A cuatro días No es que le dijeron Che ¿Querés laburar menos? La pregunta no fue esa En el fondo Lo que crece Es la vagancia La vagancia Y la partusa Dijo Está de acuerdo Y ahora dice No estoy de acuerdo Hablándose estoy de acuerdo Yo creo que Deberíamos ir Hacia un esquema De mayor descanso Bueno perdón Y de mayor De mayor tiempo libre Creo que Contra todo lo que Lo que se dice Creo que Una de las mejores condiciones Para que la gente Esté bien Es descansar más Y tener mayor vida social Sí tal cual Ya lo hemos hablado En este prescripioso medio No no Acá no va Antes en Argentina Antes en Argentina Se iba a la escuela Los sábados también Claro Ay chico Mira Sí Ya lo hemos hablado Un montón de veces Sí sí había mucha gente Mis viejos fueron los sábados Decí que no vivísimos Decí que no vivísimos Vamos a ver Gente de noticias Chicos por favor Cómo no Sacamos de aquí Esta también va a ser polémica Ya se había anunciado Pasaportes Se había anunciado hace una semana Pero ayer Antes de ayer Se terminó de confirmar El gobierno de Estados Unidos Escuchen Pondrá Emitió su primer pasaporte Para personas no binarias Además de poner la opción De femenino y masculino Se podrán Los ciudadanos Identificar Con una X Ah mirá Algo que en Argentina Ya existe hace bastante Sí sí vieja Nosotros lo hicimos Fuimos pioneros Yankees Yankees Claro creo que en el momento En el momento que se aprobó El documento con X acá Estados Unidos Todavía no estaba plegado No Te doy un dato Y era el temor Que tenía mucha gente Un dato más Que incluir la letra X Entre las opciones de género De documentos de identidad El pionero fue Argentina Pero este cambio También está en países Como Canadá Australia Y Nueva Zelanda Y a partir del 2022 Estados Unidos Ha tomado esta decisión Estados Unidos Es por ahí Es por ahí Abrimos el debate A favor En contra ¿Le importa un bledo? No totalmente Todo lo que tenga que ver Con libertades Y derechos Está bárbaro Connie no opina ¿Vos? No sabe No contesta Estoy entre A favor Y entre No me importa A mí no me importa La verdad Este tipo de cosas A mí no me importa Me parece que son Importantes para las personas Que obviamente O sea Se ayuda Que les representa algo Claro Se ayuda bien Pero A mí No me importa Chicos Es más Es más Creo que Cuando fui a votar Viste que Para ustedes es normal Que todos votemos En una misma mesa Pero me acordaba Ah que dividían Hombres y mujeres Hombres y mujeres Que había mesas femeninas Y masculinas No de verdad Viste eso Pero como lo vi Hasta hace cuatro años Seis años Yo no me acuerdo Y digo De verdad De verdad Nunca me Te acordás Te acordás Que eran mesas femeninas Pero para cuatro ¿En serio? Mi hermana votaba en una Y yo en otra ¿Pero mesas o escuelas? No Escuelas enteras No Mesas Mesas Mi hermana votaba en una Mesa masculina Yo en la Yo no fui nunca a votar Y no lo sabés Porque en realidad Estaba normalizado Ahora después yo decía Porque me acordé ¿Y cuál era el fin de eso? No sé Andá a saber Para que la gente No se conozca ¿Por qué no votábamos Todos juntos? ¿Qué sé yo? Porque evidentemente Era un uso Una Digamos Era la Otra democracia Si otros tiempos A mí Me da igual Votar Todos juntos Y Que me pongan Una X En el documento Sí Lo que no Lo que no Lo que no me gusta Es el No lo digo Por este lugar ¿No? Pero no me gusta El tema del baño Pero en los lugares públicos Donde hacen Que sea para Ambos sexos Lo decís acá No, no, no Porque es un lugar de trabajo Pero digo En un bar En los lugares públicos Fijate Le va a petitorio Se está Que va a petitorio No Se está Que haga un baño Para hombres Y otro para mujeres No, no, no La gente no sabía Que había un solo baño Y ahora Y ahora lo sabe Ventilaste Va a haber una inspección Ustedes tienen que poner Un más baño Para vos Chicos Me refiero a lugares públicos En un bar Creo que es mejor Que pasemos a la siguiente noticia Porque te pregunto No, no, no En un bar no puede haber Un solo baño Bueno, pero hay lugares Que se la tiran de progre Y Ay, acá ven Te sentiste como Como quieras No Eso es cierto No hay baños De Desgenerados Desgenerados No Pero es un tema No por compartirlo Sino por el tema De la higiene En algunos eventos No, perdón Acá en un negocio En una cafetería En Suipacha Y San Martín Sí Es para Un solo sexo Mirá que loco Es incómodo Vos estás en el migratorio Y entra una señora No, me gusta No, no, a mí tampoco Bueno, Yankees llegaron tarde Le ganamos Pero bueno Bien por ustedes Vamos a la siguiente noticia De Estados Unidos Le ganó Ay, qué progresos Los americanos Esta hermosa noticia La disfrutamos ayer Con mi compañera Salomé Ah, me mata Me mata ¿De qué la sabés? No, pero me mata Lo que estoy leyendo Un niño de Santa Fe Pidió por el Kun Agüero Y luego por su familia Es hermoso Vamos Kun Es hermoso El día para traerlo Era hoy, ¿no? Porque es el día del Diego Había que hablar de fútbol Sí Jesús pido por el Kun Agüero Y por mi mamá Y mis familiares Y por el bebé ¿El hermanito? Lo puso primero Al Kun Agüero Pero capaz que él Cree que los últimos Son los primeros No, no, Martín No hagas un, por favor Se llama Juan Martín Y tiene ocho años Es de acá De la capital de Santa Fe Y pidió por la salud Del delantero de Barcelona Es el dedo de Salomé, mirá ¿Qué le pasa? Es que te pasa Juan Martín Ocho anitos Y pidió por el Kun Agüero La tiene clara, Juan Martín Pero claro ¿Qué es lo que más me importa? Jesús El Kun Agüero Prioridades, señores Prioridades Se llama eso Estamos con él El tipo tiene ordenado todo Claro Primero el Kun Agüero Después mi mamá Mi familia El bebé Me jode que no se ha pedido Por el título mundial de Messi O la escaloneta Claro Algo así Jesús Te pidió por el Kun Agüero Es un coletazo Para la selección también Sí, pero igual No tanto No tanto Tendría que haber pedido Por la jornada laboral de 4 días También ¿Vos qué hubieras pedido, Connie? Un título de unión Ponele No te estoy subestimando No te estoy subestimando Son boludos No, no, ¿por qué? No, no Fue con buena leche Yo super leerlo ¿Sabe leerlo? ¿Por qué vas con buena leche? Espera Yo no estaba pensando en eso Me agarraste con la defensa Pero no tenés ganas Estaba pensando en otra cosa ¿En qué? ¿Cuál sería? ¿No tenés ganas? Sí, sí Sí Sí, sí Pedía por un título de unión ¿Y qué? Jesús Es por ahí Jesús Amigo mío ¡Jesucristo! 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 Un título para unión Me encanta ese tema Bueno, vamos a la última La última noticia del día de hoy Es un poco nerd Winamp Te amo No sé si ustedes dos van a estar involucrados en esto Pero a Martín ¿Qué es esto? Creo que se va a sentir interpelado A ver Este es un reproductor Winamp Que marcó mi vida El primero Sí, y la de muchos de ustedes Perdón, perdón El que está acá en REC El que está en REC Bueno Lo usaban La primera pregunta es esa Lo usaban Sí, por supuesto Cargábamos todo el MP3 ahí Sí, todo Ahora, perdón Viene para Android también Pero es malísimo Bueno Te ponía Vos podías poner el orden de los temas Sí, sí Ibas cargando Lo usábamos en un momento en el que no estaban muy de moda las playlists No, pero a Martín La metadata La armabas vos Eran playlists De hecho eran playlists Se llamaban así Playlists Y podías guardar Hermoso Guardar la playlist Claro Es decir, distintas playlists Claro Bueno, hermoso, hermoso programa En el MP4 Que nos marcó El toque melancólico El aparadito No, es un toque Es una 5 de laucha melancólica Es una 5 de laucha vintage El rincón melanco de la 5 de laucha No, escuchen esto Nos va a seguir acompañando Winamp Porque después de 4 años Sí El legendario reproductor de música Decidió renovar su logotipo Y prepara su primera actualización Después de mucho tiempo Perdón, ¿no va a estar más el caballito con el rayo? Eh, no Va a estar el rayo Pero el caballito no va a estar más Se va a actualizar Así que estate atento Y no va a tener la ovejita Cuando recién lo bajás Tanto Tanto no sé ¿Para qué carajo Queremos el Winamp? ¿Cómo? Perdón No, cerrame la hoja No, no, no Yo te voy a decir una cosa A mí lo que me pasa Si viene para Si viene para Android No, no, no Acá lo voy a defender a la hoja Porque Spotify Y YouTube Tenés que ser premium Para que te respete El orden de reproducción Y que no te interrumpa Las publicidades Y aparte, ¿sabes qué? En YouTube Lo tocas y se te bloquea No está No está para bloquearlo Y que siga sonando como Spotify Si, si pagás el premio No, yo no voy a pagar Por esas cosas, chicos Hay una APK Para poder Tener el YouTube Premium ¿Usted tiene el MP3 todavía? De verdad Les pregunto de corazón Yo estoy usando un montón Acá Yo tengo el MP4 Era así Chiquitito azul Y se veían videos chiquititos Sí, sí Horrible Pero la pregunta es ¿Usted tiene todavía música El MP3 En algún lugar? Sí James Blunt Tengo En el ordenador En la PC tengo ¿Tenés? Sí, tengo muchos discos Muchas carpetas Yo traje un montón de compacts acá ¿Vená? Tenía de maná Y tengo un montón de No, ahora van a entrar a robar Un montón de compacts Y un montón de CDs con MP3 Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? No hay lectora para Yo traje una lectora Para ensamblar a la compu Salomón 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 Salomé 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 Bueno, escuchen En el sitio oficial de Winup El sitio web Estoy hablando La página Se va a encontrar la versión beta De la aplicación Que actualmente se encuentra En las últimas etapas de desarrollo Y que todos los fanáticos Viralizaron esta gran noticia Porque el reproductor Winup Se va a actualizar Pero final Fijate vos Fijate vos que tiene un montón Siempre trajo un montón de skins Sí De cobertores Y siempre se usó el clásico Siempre se usó El clásico predominó Sí Tal cual Pregunto Tincho Y Laucha Porque yo no conozco Esto te bajás Está la aplicación Sí Pero vos tenés que descargar el tema O te lo hace desde Wi-Fi Desde la conexión No, por un lado Vos bajás todas las canciones Que quieras O sea que la tengo que bajar A mi teléfono Claro Ah, ahí está Y por otro lado Tenés el reproductor Y por otro lado Tenés el reproductor Exactamente En general Se suele usar en En ordenadores Claro No en celulares No en celulares Estoy buscando una opción En Spotify Y YouTube Para que no me interrumpan Sí, capaz que la versión beta Trae un descargador de temas Andás a ver Ojo Pero que te lo lleve a una nube Y que no te Gaste la Bueno, perdón Además de esto Además de la posibilidad De reproducir canciones O videos también Sí Tenés la posibilidad De hacer streaming De audio Guau No sé si lo sabían No, yo no lo sabía Bien, fijate que ahí En la pantalla Figura internet radio Guau Podés escuchar radio Fue el primer Twitch Claro Sí, sí, de audio De audio Podés escuchar radios Pero además Podés emitir tu radio Guau Bueno Pero solamente la podés reproducir en Winam